A continuación vamos a hablar de los indicadores de los que podemos hacer uso a la hora de operar, de hacer trading. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, buenas. ¿Es necesario utilizar indicadores a la hora de hacer trading o está contenida toda la información en el precio? No, no es necesario. Hay distintas opiniones. Hay distintas opiniones como a traders haya. Digamos que a la hora de hacer trading sí que es muy frecuente utilizar un apoyo de análisis técnico, pero hay distintas corrientes dentro del análisis técnico. La de los indicadores, osciladores, eso podríamos llamarlo trading cuantitativo. Un indicador no deja de ser una fórmula matemática que normalmente coge precios de los gráficos, aplica una fórmula, da un resultado que se va graficando y eso forma el indicador. Hay otros traders que utilizan el volumen, hay otros traders que utilizan las formaciones de las velas que se van produciendo, intentando encontrar ahí formaciones tipo martillo, tipo dojis, en fin. Hay mucha literatura sobre esto. Hay traders que utilizan el chartismo, donde no utilizan indicadores, sino que utilizan figuras, formaciones que se van produciendo en los gráficos. En fin, hay muchísimas filosofías de inversión, sí que todas basadas en el precio, pero digamos que luego el precio ofrece distintas alternativas. ¿Y qué familias de indicadores tenemos? Bueno, yo citaría principalmente 4. De nuevo, esto es algo relativo, no es algo demasiado encasillado, pero yo hablaría de los indicadores tendenciales, los que nos indican de una tendencia que ya se ha formado, los indicadores antitendenciales, que nos podrían indicar cuándo una tendencia parece que está perdiendo fuerza y podría revertirse, luego tendríamos indicadores de volatilidad, que miden la velocidad a la que se mueven los precios y luego también tendríamos indicadores de volumen, que son más sencillos, pero también hay muchos traders que incorporan el volumen en su operativa. ¿Y cuáles son los indicadores más usados? Bueno, yo diría que los más usados son los que utilizan una base de medias móviles para calcularse, pues ahí tendríamos el MACD, por ejemplo, ahí tendríamos el TRIX, otro indicador muy utilizado es el RSI dentro de los antitendenciales, el estocástico, algo parecido al RSI, tendríamos también indicadores de volatilidad, como las bandas de Bollinger, como el ATR, que mide el rango de movimiento, otro tipo de indicadores como el parabólico SAR, también se utiliza mucho sobre todo para cerrar posiciones, en fin, hay infinidad de indicadores, estos que he citado seguramente sean los más populares, luego hay traders que calculan sus propios indicadores, no les gustan los indicadores tradicionales, sino que quieren mejorarlos o adaptarlos de alguna manera a su trading y programan sus propios indicadores, digamos que es un universo bastante amplio e inabarcable. Muchas gracias por esta información. A vosotros. A vosotros.